Muy extenso No sé lo que me lleve este directo Poquito, eh No prometo nada, como siempre Pero poquito seguramente Así que bueno Ponos cómodos A ver qué me decís por ahí Vaya Fin de semana Esperad que quito esto Vaya, fin de semana Hemos tenido con la Jamfesta Donde la verdad que no se han dejado De publicar cosas de Dragon Ball Pese a lo que muchos piensan, ¿no? Y es que he estado currando Pues el fin de Con diferente información Y publicándolo Al minuto ahí en Twitter Ya lo sabéis Y bueno, pues eso Analizando también el capítulo este que lanzaron Vieron el domingo y demás De Super Dragon Ball Heroes Eso que se confirmó de soslayo Que apenas nadie se dio cuenta Y que lo publicamos Justo al momento, ¿no? De De empezar la conferencia Estamos hablando de las 3 y media De la madrugada Del sábado pasado Donde se confirmaba eso Que había una secuela Potencial de Dragon Ball Super Anima, ¿no? Lo que comentaron En la conferencia El editor en jefe de la V-Jump Victory Victory Uchida Bueno, bueno, bueno Esto simplemente aquí en Twitter Voy a compartir el directo Y os leo enseguida Vale Y voy a aclarar un poquito La verdad que estoy reventadísimo He dormido poquísimo He estado todavía trabajando No he podido dormir nada más Desde que me levanté Pero Pero Aquí estoy Y mañana no me voy a madrugar, ¿eh? Pero aquí estoy, chavales Así que, bueno Me vais a perdonar si Si me trago y demás O me quedo un poco en blanco Pero es que, bueno Estoy cansadísimo Pero vamos allá Vamos allá Bueno, hay por aquí 3 personas Viendo de momento el directo Muy buenas Daniel Rueda, bienvenido Hay gente que me siguió ayer Anteayer Como por ejemplo Relly Jugón Rarupema1 Jordiab37 Que los tengo aquí arriba Vale, pues muchas gracias también A esos nuevos followers Tenemos también a DonFango A JohnnyGC ¿Vale? Así que, bueno Muchas gracias a todos vosotros Y a los suscriptores también De este mes Que son bastantes también, ¿vale? Bueno, bastantes Somos unos 15 suscriptores De este mes Así que muchas gracias Y bueno Pues Ya sabéis que hace Hace unas semanas Un par de meses Yo creo Vamos a recapitularlo un poco Se publicó un dominio Web muy misterioso De Dragon Ball Ese dominio web Pues para todos nosotros Pues fue un auténtico misterio Y pensábamos que se iba a tratar Puedo una nueva serie O una nueva película Lo que fuera Pero sobre todo Lo más importante De todo eso Era que En el dominio web El dominio web Estaba registrado por Suecia ¿Vale? Y cuando Un dominio web Es registrado por Suecia Ahí estamos hablando De De palabras mayores ¿Vale? Ahí no estamos hablando De De Bandai Namco Ni de Toy Animation Ni nada Estamos hablando de El ser superior En lo que respecta Dragon Ball Estamos hablando Del jefe de todo ¿Vale? Porque aquí la gente Entre tanto videojuego Y tanta cosita Pues pierde un poco El rumbo Y la gente se cree Que aquí lo que lidera El percale Es Bandai Namco O lo que lidera El percale Toy Animation Es lo más importante Y no Aquí nos equivocamos Todos mucho ¿No? Y muchas veces Pues la gente Pierde un poco El rumbo No nos equivoquemos Aquí lo que más importa Es Suecia ¿Vale? Suecia está por encima De todo Por encima de todo Y eso es algo Que La gente Pues no le entra En la cabeza No le entra En la cabeza Y va a coger Por aquí un tomo No necesito Por aquí un tomo Bueno Me da igual Mira Me da igual Cojo Cojo este Por ejemplo De Dragon Ball SD ¿Vale? Me da lo mismo Me cojo esto ¿Vale? Aquí detrás de esto Está Suecia ¿Vale? Detrás del manga De Dragon Ball SD También Suecia está detrás De todo Y sería pues Lo he dicho alguna vez En Twitter Lo que pasa que Que la gente Pues eso Pasa desapercibida La información Y demás Pero No nos equivoquemos Suecia está por encima De todo ¿Vale? De Bandai Namco Y de toda En Indonesia Entonces Teniendo en cuenta Que se registra Un dominio Hace ya un par De meses Que lo registra Suecia Que no lo registra Bandai Namco Y nada de eso Pues era para Estar bien atentos A lo que A lo que podía Desencadenarse De ese dominio web ¿No? También hay que decir Que se registró Luego otro dominio web Del cual no sabemos Nada Absolutamente nada ¿Vale? Otro dominio web Misterioso No sé en qué Desembocará ese dominio web Pero se registró También Poco después ¿No? Entonces ¿Qué ha ocurrido? Pues Hemos estado Investigando En las últimas horas El último fin de semana De la Jamfesta Empezaron a pasar Cosas En el dominio web ¿Vale? En el primer dominio web Que se registró Ya no es que te diera Un error El típico error De entrada ¿No? A cualquier enlace web Sino que Te pedía Un número Una contraseña Y un nombre de usuario Y eso no había pasado Hasta entonces Hasta ese momento Hasta el pasado fin de semana Eso ya Personalmente pues Hizo que saltaran las alarmas Lo puse en Twitter A ver Los que me seguís Habéis estado siguiendo Minuto a minuto Toda la evolución De este tema ¿Vale? Porque sé que Hay páginas masivas Que no mencionan a nadie ¿Vale? Páginas muy grandes Que no mencionan a nadie Y al final Puedo lanzar la información Y ya está Pero Esto lo llevamos comentando Aquí unos pocos Este fin de semana Y yo como soy muy cabezón Pues dije Mira Esto no es normal Esto tiene que estar A puntito de De lanzarse Si o si E insisto Como soy Un cabezón de manual Pues dejé En el buscador En el Google Chrome La ventanita De De la página ¿Vale? Dejé la ventanita Y he estado Todo el puñetero Fin de semana Actualizando la página Cada poco tiempo ¿Vale? Cada poco tiempo No de manera compulsiva Pero si cuando Estaba pues Aquí con ordenador Y demás Me ponía un poquillo A actualizar y demás Y va a ver Que sale A ver Que sale Nada Nada Los usuarios Nada ¿Por qué hago eso? Porque ¿Quién te dice Que mientras están toquetando La web Como estaban toqueteando Y se ha demostrado Al final Lo que dijimos Pero vamos Que aquí Cada cual a su rollo Pues Efectivamente Estaban toquetando cosas Y dije Mira pues voy a actualizar Todo el rato Hasta que salga algo ¿No? Digo igual se les cuela algo Igual se les No sé Se les escapa algo Al estar currando Y demás Y Y nada Y esta mañana He vuelto a las andadas Y digo Venga vamos a Tener un hueco Digo venga vamos a seguir Actualizando 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 Y de repente Actualizo Y eso ya no se actualiza Igual que antes ¿Vale? Se actualiza pues con Con caracteres Japoneses Con cierto error técnico Que no debería salir ¿Vale? Con un cortafuegos Importante Porque te decía que No se puede acceder a esa página Por diferentes motivos Porque la url No era válida Efectivamente Esa no era No era la razón O porque No tenías El usuario Y la contraseña Adecuada Efectivamente Esa era la razón ¿Vale? Esa sí era la razón Y al no tener la contraseña Ni el usuario Adecuado Pues no podías entrar A esa página web ¿No? Que es la que tenéis ahí En el set Estoy que estáis viendo ¿No? Inicio Dragonballoficial.com Vale Pues Cuando se empieza A actualizar todo Poco a poco Y se ven las entrañas De esa página web Se ve todo Ese esqueleto Pues uno empieza A motivarse mucho más Porque ve Que lo que ha estado luchando Todo ese fin de semana Actualizando y demás Y todas esas pesquisas Y esas teorías En las cuales afirmaba Que esto Se iba a ver Muy pronto Esto estaba a punto Pues efectivamente Se ha cumplido al final Se ha cumplido al final Muchas personas Si ya no lo de las cuentas masivas Sino otras cuentas Que ya sabéis Que van a por mí siempre Pues le quitaban hierro Al asunto Diciendo que Que esto no es un bombazo En absoluto Que esto iba a ser Un videojuego De Bandai Namco Porque salía Bandai Namco Abajo Que esto iba a ser La página De la colaboración Del Dragon Ball Legends Del Dragon Ball Super Car Game Y del Dragon Ball Fighters Es que una colaboración A3 Para 2021 Y decían que era eso La página web Que no nos hicieramos ilusiones Que estaba vendiendo humo Y mierdas de esas Y mierdas de esas Tío Pero por qué cojones Os inventáis eso Tío Por qué cojones Os inventáis eso Nos inventáis mierda Tío Entonces A mí cuando me han dicho eso Que la gente estaba diciendo eso Digo Vamos a ver Digo Si el crossover este Está más que definido ya Si tiene hasta una página web propia Coño Tienen hasta página Tienen página de Twitter Y esa misma página de Twitter Te enlaza directamente A la página web Esta que estoy comentando Del crossover A3 Digo ¿Cómo cojones la gente? Dice que esta Que esta De Dragon Ball Oficial ¿Por qué la gente Se empeña en decir Que eso va a ser Por ejemplo Lo del Dragon Ball A3 De Bandai Namco? Nada más que por llevar La contra y dejar mal Aquí A un servidor Tío La gente Macho Se aburre Lo que no está escrito Tío Y ahora que viene Navidades Ni te cuento Pues tío Efectivamente Aparte de aburrirse La gente No busca una mierda Tío La gente no busca una mierda Y Y vivimos en España Ya sabes como Hay ciertas personas aquí En España Y Hay que hundir Hay que hundir Y ya está Pues nada Aparte de mala gente Personas ignorantes De la vida Tenéis la página web De la triada esta Del Legends Del Fighters Y del Dragon Ball Supercar Game Buscando fácilmente en Google O sea que Que esta gente Ni caso Entonces Sigo actualizando Sigo actualizando La página web Y hablo con mi hermano también Porque entiende mucho De redes y demás Y empiezo a toquetear también Y demás Y me dice Que Ya por ahí se ve un JPG Una imagen JPG Que Me dijo hasta el título De la imagen JPG Que era bola No sé qué No sé cuánto O sea que efectivamente Era una bola de dragón Y efectivamente Es la bola de dragón Que luego sale Cuando entras a la página web Ahora O sea que estaba todo Súper Súper medido Lo estábamos viendo En directo Y Ha sido muy emocionante La verdad Además Tenía que comer Me tenía que ir a trabajar Y estaba Estaba ahí Macho Una imagen pendiente Digo Ojalá salga esto Ojalá salte la libra Antes de que me vaya A trabajar Y Y efectivamente Con el paso de los minutos Eso se iba cargando Yo lo iba publicando en redes Que lo estaba viendo ahí Digo Última hora Bomba Nuevos enlaces De la página de Dragon Ball Oficial Que se abrirá próximamente Aquí no había nada Aquí no se veía nada Nada se veía Tú entrabas a estos enlaces Y de hecho entras ahora Y se ven igual Lo que pasa es que hay que hacer un truco Tú entrabas a estos enlaces Y se vea todo fatal El esqueleto de la página Con un montón de errores Pero yo ya te los había puesto aquí Para que los vieras Para que vieras Que algo se estaba fraguando Esto no lo ha puesto nadie en la red ¿Vale? Esto de inicio Índice News Película Ranking Esto no lo ha puesto nadie en la red Lo he visto vosotros Los primeros Los que me seguís aquí en Twitter ¿Vale? Pues bien Efectivamente A los pocos minutos De publicar esto Salta la liebre Lo que tiene Pues está detrás De la información Constantemente Porque al final A base de trabajarlo Pues lo sacas ¿No? Que luego se lleven el mérito Páginas web Masivas O páginas web masivas Cuentas Cuentas fans masivas De 70.000 seguidores Etcétera Yo contra eso No puedo luchar Obviamente Porque soy un mierdas aquí De 7.000 seguidores ¿No? A todo respeto Obviamente Los seguidores Y todo eso Pero me entiende Lo que quiero decir Obviamente La gente se va Pues a Pues eso Se van a A cuentas con El idioma de Shakespeare Ya sabéis Ya sabéis que yo soy bilingüe Pero no No publico en inglés Porque me debo A mi comunidad Hispano hablante A mi comunidad Sobre todo española También Y Y podría jugar Podría jugar a Empezar a publicar En inglés Y Y no me apetece La verdad Me debo Me debo a esta gente Y ya está Y a publicar aquí En España Y también Bueno pues Por extensión También a Latinoamérica Pero es lo que pasa Que estas cuentas masivas Pues siempre tienen Tienen más calado Sobre todo si son extranjeras Y publican en inglés Y demás Siempre se va a reconocer Más en mérito A ese tipo de De cuentas Esto es así Esto lo he vivido yo Desde que me dedico a esto Que empecé en 2012 2013 ¿Vale? Soño muchos años En este mundillo Y sé cómo funciona Así que bueno Pues descubrimos eso Que Me pasa Me pasa un chaval Una modificación De la página web esta Con un Es al principio De español Ese combo Ese comando Se puede modificar También por FR Francés Y por lo diferente La diferente sigla De los idiomas Y ya accedes a la página ¿No? Y mi hermano también Me lo comentó También por privado Que lo puse ahí En el hilo Y efectivamente Pues entras Entras a la página Veller a todos Ahora después No os preocupéis Entras a la página Y tenemos ya aquí El Dragon Ball Official Site ¿Vale? Versión beta Versión que Obviamente pues esto A esto es que no Es que esto Que tenéis aquí Esto que tenéis aquí Pues lo ha visto Y la gente Por lo que lo ha visto ¿Vale? Que quede muy claro Si aquí están Está todo muy clarito Todos los que habéis visto El proceso Lo que he ido haciendo Este fin de semana Perfectamente Pues esto se ha visto Por lo que se ha visto Pero que esto No se iba No se iba a ver hoy Ni nada de eso ¿Vale? De hecho esto No está preparado Para que se vea hoy ¿Vale? Porque solo podemos acceder A esto que veis aquí A la política de privacidad ¿Vale? No me hago más pequeño Pero bueno Lo puedo pasar un poquito Para abajo Para que lo veáis De hecho Me voy a cambiar un poco Esperad que me cambie un poco La cámara Puedo poner un poco más pequeño Y ponerme incluso arriba Bueno aquí Me puedo poner aquí Mejor aquí a la izquierda ¿Vale? Así Y así lo podéis ver bien Política de privacidad Y todo eso Pues ya te digo Que esto no se Esto no se iba a ver hoy Esto se Esto se iba a publicar Pues cuando se tenga que publicar Cuando estén todos los epígrafes Hechos Todas las secciones Lo de inicio Noticias Lo más destacado Vídeos, artículos Pues todo eso Le das Y efectivamente Pues te lleva al Forbidden 403 ¿Vale? Que esto es el error Que os comentaba antes Que sale constantemente ¿Vale? De aquí he sacado yo Todos los enlaces antes Esta mañana Los apretó y los puse En un hilo Y demás ¿Vale? Entonces te lleva aquí Te lleva a este error 403 Constante ¿Vale? Pero Están trabajando en ello Fijaos que Aquí te suena de nuevo Pues el nombre de usuario La contraseña Y es que están trabajando Los Los trabajadores del site Ahora mismo En la página ¿Vale? Bueno, igual no Están durmiendo Están trabajando en ello ¿Vale? Y entonces está todo esto Pues súper capado Ya no sé que no tengas El usuario La contraseña Pues no puedes entrar ¿Vale? Y eso Básicamente Eso sería Lo que Lo que acontece Todo el proceso Este de creación Fijaos que guay Aquí la Ah, no lo podéis ver No lo podéis ver Bueno Salen ya iconitos Como por ejemplo La nave Saiyan Esperad A ver si lo puedo poner Más grande Sí, lo puedo poner Más grande Un segundo Para que lo veáis bien ¿Veis que Tenemos ahí Una nave Saiyan Hice totalmente En castellano En español Volver arriba ¿Veis? Entonces tiene ya Cositas interactivas Tiene ya cositas interactivas Muy interesantes También os puse Enlaces A las redes sociales Enlace a redes sociales No lo tengo en este hilo Lo tengo en otro Hilo publicado ¿Veis? Esto es lo de Dragon Ball Games Battle Hour Que la gente Pues que va por mí No sé si lo estáis viendo Si lo estáis viendo Ahí arriba Esperad que lo voy a modificar La gente que va Que va por mí A destruirme Ya lo sabéis Como son Pues decían que la página web Esta queda seguramente Para esto ¿Sabes? Y tonterías de esas Y bueno Y yo enseguida Pues he desmontado eso Diciendo que efectivamente Quien quiera Visitar la Dragon Ball Games Battle Hour Pues ya tiene una página web Y no desde hoy ¿Vale? Desde hace Tiempecillo ¿Vale? Entonces pues eso Que la gente se aburra mucho Y ahí tenéis la página De Dragon Ball Games Battle Hour Que no tiene nada que ver Con lo que nos ocupa Ahora mismo ¿Vale? Pues eso Como decía Una página web Muy importante Una página web Liderada Como decía al principio En el directo Muchas personas No estáis por aquí Liderada por Shoeisha Y Shoeisha Es el jefe de todo ¿Vale? Aquí nos quitamos De la cabeza Bandai Namco Y sus Dragon Ball Z Do Kamba Telehistorias Y Dragon Ball Legends Y todo eso Porque eso no es nada Nada En comparación con Shoeisha ¿Vale? Y lo mismo con Toy Animation Nos quitamos de aquí Pues las películas De Dragon Ball Nos quitamos de aquí De la cabeza La serie anime Y todo eso Nada Shoeisha Es la empresa que va La empresa que está Por encima de todo esto ¿Vale? Y es la empresa Que ha organizado Esta página web ¿Por qué? Vamos a responder A alguna de estas preguntas También que se te pueden plantear ¿Vale? Porque se ha creado Una página web como esta Dragon Ball Official Site Beta ¿Vale? Beta porque esto No tiene que salir ahora Lo hemos sacado nosotros Pero esto no tiene que estar Ahora mismo fuera ¿Vale? Esto tiene que estar Sin el beta Y cuando todo esté pues listo Para entrar al inicio Noticias y etc Va a ser una web genial ¿Vale? Para la gente Que se quiere informar Exclusivamente pues De noticias de Dragon Ball Información de Dragon Ball Oficial Y bueno pues Filtrar Lo que serían Todas las noticias fake ¿Vale? Entonces entras aquí Y sabes que lo que se publica aquí ¿Vale? Que está supeditado a Shoisha Pues va a ser oficial 100% ¿Vale? Esto es diferente a mi trabajo Yo no porque publiqué fakes Sino porque yo aparte de publicar Información oficial Publico Cosas que nacen directamente De mi cabeza Como reportajes de cualquier tipo Y aparte también promociona Mucho trabajo del fan Cosa que en bots como esta Dragon Ball Oficial Site No es posible ¿Vale? Porque aquí se centran en productos Especialmente oficiales Entonces Preocupado por esta web Por ejemplo En el caso de que la gente Se va a ir aquí Y ya no van a visitar Otro tipo de contenido Otro tipo de web En absoluto En absoluto Esto Pues como la página web Que hay en Japón Donde se filtran Se publican diferentes noticias Y nosotros también Cogemos esas noticias De vez en cuando Pues para publicarlas En nuestros idiomas Y nuestras páginas ¿No? O sea que Es un complemento perfecto Para nuestro trabajo De hecho es una grandísima noticia ¿Vale? Porque se va a filtrar Mucha información fake Y aquí la gente Pues va a poder comprobarlo Perfectamente ¿Ok? Pues va a venir muy bien También para eso Así que genial Tener esto Como apoyo Pues también a nuestras noticias Y a nuestra labor Informativa de Dragon Ball Perfecto ¿Qué ocurre? Vamos a ir un poco más allá Os prometo que voy a leer a todos ¿Vale? Os lo prometo Os lo prometo Vamos a ir un poco más allá Me voy a hacer un poco más grande Y me voy a poner un poco más aquí Un segundo Vale, me quedo ahí Así Vayamos un poco más allá Vale Tenemos en esta web Diferentes idiomas ¿Ok? Es una web de la que todavía No sabemos mucho Pero sí podemos Podemos ya Intuir perfectamente Por dónde van a ir los tiros Desde hace tiempo Me sigue Sergi Muchas gracias Sergi Por el follow Y también a Eien Hansodara Por el follow también Pues Muchas gracias Somos No, 700 todavía ¿No? Somos 690 Seguidores Creo Así que muchas gracias Vamos a ir a más 700 ¿Eh? Hace ya tiempo que os dije Y os lo llevo recordando En las últimas semanas Mucho Mucho Hace tiempo que os dije Que estamos en la época Diamante de Dragon Ball La de palos que me han quedado También por eso ¿Vale? Por decir que estamos Incluso en una época Más prolífica Y más importante De Dragon Ball Que en los 90 Con todo lo que tenemos A los 90 idolatrados En parte Porque Crecimos En aquella época ¿Vale? O como cuando planteo Ahora el debate ¿Puede Dragon Ball Super superar En el futuro A Dragon Ball Z? Pues oye El debate está ahí Yo no soy adivino Puede ser que sí puede Que no Pero que me diga La gente tajantemente Que no Que no va a superar Dragon Ball Z Pues eso Denota mucha ceguera ¿Vale? Como consumidor De la serie Entonces Yo planteo la pregunta Lo que yo no sé Es si va a superar O no la serie A lo mejor sí ¿Vale? Bueno en cuanto A calidad En cuanto a Longitud Seguro Dragon Ball Z Ya te digo Que fueron 6 años Y medio de emisión O también De lanzamiento Como tal En formato manga A partir del episodio 17 Hasta el A partir del tomo 17 Perdona Hasta el tomo 42 6 años y medio Y Dragon Ball Super El año que viene Ya llegan los 6 años Dragon Ball Super Va a superar Dragon Ball Z En el ámbito de La expansión ¿Vale? De la OPA Va a superar La expansión temporal Va a ser una asignatura Totalmente superada Para Dragon Ball Super Vamos a tener Dragon Ball Super Durante muchos años 2021 2022 Yo no sé Hasta donde va a llegar Esto Pero va a superar Dragon Ball Z En lo que a Longitud de publicación Eso puede molestar A mucha gente Yo lo sé Yo sé que va a molestar A mucha gente Pero es así Es una realidad Dragon Ball Super Va a superar en el tiempo A Dragon Ball Z ¿Vale? Lo que respecta Su publicación Y eso para muchos Es algo inconcebible Y que nadie Se puede llegar a imaginar ¿Eso lo consigue Una serie que es mala? No Una serie que es mala No supera La longitud de publicación De Dragon Ball Z Que va Una serie que es mala Se queda en En año y pico Dos años Como mucho Tres Y ya muere Que estamos hablando de una serie Que va a parar los seis años Y que no vemos Horizonte Ahora mismo Es posible ¿Vale? No vemos nada Nada más que nuevas aventuras Nuevos personajes Más hype Porque vuelva La gente está deseando Que vuelva El anime O sea Aquí lo que vemos Es una continua necesidad Porque Dragon Ball Super Continúa No porque Dragon Ball Super Muera Ni porque Dragon Ball Como franquicia Muera ¿Vale? Eso lo desean unos pocos A los que seguramente Pues no les guste mucho No lo sé A lo mejor les gusta mucho La serie No lo sé Pero vamos Yo creo que si esto Lo amas Realmente Pues no te tiene que molestar Que La serie continúe O no ¿Vale? De hecho yo creo que te deberías alegrar Porque aunque a ti no te guste A mucha gente si le guste Le ilusiona Que esto siga para adelante ¿No? ¿A dónde quiero llegar yo Con todo esto? Pues algo muy sencillo Estamos en una época Diamante de la franquicia Y esta página web Que muchos le quitan hierro Que esto no es un bombazo Etcétera Etcétera Pues efectivamente Es una página muy importante ¿Vale? Es una apertura Y una apuesta global Por la franquicia De nuevo al mundo ¿Vale? No solo Japón Puesto que esta página También se va a publicar En japonés Si no te mira en inglés En alemán En francés Y en español No me consta Ahora mismo Si hay algún otro idioma Esperad un segundo Italiano quizás No, italiano no está Y me sorprende Que no esté italiano Con la gran fanbase Que tienen ahí Tenemos japonés Inglés Francés Alemán Y español Que me parece brutal ¿Vale? El enfoque Que le van a meter A esta página Que ya estrena Logo Renovado De la franquicia Que esto también Es muy importante Me parece muy Muy interesante Esta apuesta Que van a hacer Con Dragon Ball Official Site ¿Vale? En diferentes idiomas Una página multi idioma Que no se olvida Del japonés Es decir Va a ser un lanzamiento Tanto local Que esto es importante Es un lanzamiento local En Japón Como internacional Apuntando a Occidente Dragon Ball Official Site Apunta a todo el globo Renovamos Logo Y apuntamos A una página Informativa Donde nos van a tener Al día De todas las novedades Diarias Y futuros proyectos Que yo Estoy convencido De que Más pronto que tarde Van a formar parte De nuestro presente Y no futuro De Dragon Ball Se viene Algo muy grande Que básicamente Es una prolongación De todo lo que Estamos viviendo Desde el estreno De la batalla De los dioses ¿Vale? Y la gente dirá Pero ¿Por qué? ¿No se ha anunciado Algo gordo Como esta página web En la Jan Festa? ¿Por qué? Si es tan importante Que de hecho lo es Es algo muy importante Esto que estamos viendo aquí Y de lo cual Sabemos todavía muy poco ¿Por qué esto No se anuncia En la Jan Festa? ¿Por qué en la Jan Festa Se anuncia Reruns Reemisiones De Dragon Ball Super Y no esto No tienen nada que ver Con la Jan Festa ¿Vale? Cuando se anunció Cuando se publicó Cuando se estrenó Mate los Ghosts Fukatsu no F Dragon Ball Super Dragon Ball Kai Da igual Cuando se estrenó Todo eso No tuvimos un anuncio En la Jan Festa Previo Si recordáis Dragon Ball Super Que esto lo he dicho 40 millones de veces En la red Pero 40 millones de veces 40 Dragon Ball Super Un lanzamiento Tan importante como ese Que se produjo Un 5 de julio De 2015 No se anunció En la Jan Festa De 2014 ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Sabéis cómo se anunció? Que mucha gente lo sabe Pero mucha gente no ¿Sabéis cómo se anunció? Con una notita de prensa Con una notita de prensa La vuelta de Dragon Ball Super Con todo lo que eso supuso Para la franquicia Que está suponiendo Se anuncia eso Con una nota de prensa Solo, ¿eh? Con un marquito Naranja Al fondo Con diferentes símbolos De la serie Nota de prensa En abril Si no recuerdo mal En abril de 2015 Marzo O sea Tres meses antes Cuatro meses antes Del lanzamiento De Dragon Ball Super Ni Jan Festa Ni historias Y lo mismo con Kai Lo mismo con Battle of Gods Lo mismo con las pelis Nada de Jan Festa Nada ¿Os acordáis Dragon Ball Super Broly? Que se anunció En un trailer Ahí a lo loco Nada de Jan Festa Goku saltando Goku calentando En el iceberg Frente a Broly ¿Os acordáis de eso? No os preocupéis La Jan Festa es importante Porque se anuncian muchas cosas Yo estuve todo el fin de semana Trabajando ¿Lo viste? Publicando cosas Publicando información Coño accidentes Coño accidentes Para sacar cualquier cosa interesante Y sacan muchas cosas interesantes ¿Habéis visto todas mis publicaciones? Todo el fin de trabajando Muchas cosas Muchas cosas de Dragon Ball Que no te han anunciado El nuevo anime Ni te han sacado un trailer ¿Y qué? Te lo pueden sacar en abril Del año que viene No pasa nada No pasa nada Y cuando termine Digimon Pues igual tienes Dragon Ball Super ¿Vale? De hecho Digimon Tampoco se anunció La Jan Festa O Kitaro Tampoco No se anunciaron En la Jan Festa No se anunciaron Que iban a sustituir A Dragon Ball Super ¿Vale? ¿Recuerdas cuando acabó Dragon Ball Super? En el precio 131 No se anunció En la Jan Festa Anterior Que lo iba a sustituir Kitaro En la parrilla No se sabía nada Tío Nada Fue después No os perdáis la esperanza Seguramente cuando acabe Digimon Pues tendremos Dragon Ball Posiblemente Si no hay un Digimon Adventure 2 Posiblemente En julio Agosto Del año que viene Que es cuando termina Porque tuvo una demora Por la COVID ¿No? Por el coronavirus Tuvimos una serie De episodios Después de parón En Digimon En todas las series En Imen De Toy Pues seguramente Julio, agosto Del año que viene Pues igual Vuelve Dragon Ball Super ¿Vale? Y no vamos a ver eso Ese anuncio Seguramente Pues hasta que no se lance Una nota de prensa Tardía ¿Vale? Estamos hablando Yo que sé Abril, mayo No se sé No se sabe No se sabe nada ¿Vale? Entonces Yo no estoy aquí Hoy, esta noche Para decirte Que Dragon Ball Super Se estrena este día En concreto Que la nueva película De animación De Dragon Ball Se estrena este mes En concreto Y este día Yo no estoy aquí Para decirte eso Estoy aquí para decirte Que la Dragon Ball Official Site Es real La hemos estado persiguiendo Durante mucho tiempo En las últimas horas Sabíamos que estaban pasando cosas Esto de Están pasando cosas Entre comillas Lo llevo diciendo Desde el sábado Creo ¿Vale? Viernes, sábado Están pasando cosas La gente me ha estado leyendo Y la gente Se ha estado hiperando Y al final Habéis visto que el resultado Pues ha sido satisfactorio Yo sé A ver Para mucha gente Que a lo mejor Querían ya un trailer Del Super Dragon Ball Super Dogs O lo que sea Pues no tenemos eso Tenemos esto Pero es que esto es Realmente importante ¿Vale? Porque es ya Básicamente el sumo De todo lo que hemos vivido Estos años Al final Todo eso Se resume En una nueva apuesta Masiva De Dragon Ball Cambio de logo Se rejuvenece el logo Y esto implica Un montón de cambios Para la serie A nivel Nacional e internacional Nacional con respecto a Japón Internacional con respecto a todo el globo ¿Vale? Aquí se vienen Aquí se vienen muchas cosas importantes En esta página web O las que se lancen Correlativas a esta Vamos a encontrar La nueva información Con respecto a videojuegos Series anime Películas Manga Todo 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 Lo que conciera Dragon Ball Y los futuros proyectos De la serie Aquí no se ha molestado En hacer una página web Nueva a nivel Nacional e internacional Para nada No Todo esto Tiene sus frutos En la Dragon Ball Room Que ya sabéis Que es Pues una ramita De Shoeisha Donde Se cocina Todo lo que veremos De Dragon Ball En el presente Y en el futuro ¿Vale? Una Dragon Ball Room Muy 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 importante Para el devenir De la franquicia Y que existe ya Desde hace años Y donde insisto Se cocina Todo lo que está Por venir De Dragon Ball ¿Vale? Y ahora mismo Nos encontramos En este punto Tan emocionante ¿Vale? Se empieza a consumar Todo eso que Llevamos diciendo Hace tanto tiempo Esa época Diamante Dragon Ball Está aquí Ahora mismo No sabemos Exactamente Concretamente Que es todo Lo que van a ir Anunciando Pero aquí Se va a ir recopilando Esta nueva Era Que así es como He titulado Pues a este vídeo Dragon Ball Regresa Con una nueva Página web Y una nueva era De la franquicia Muy ilusionante Donde nos van A tiborrar Con un montón De contenido Que los fans De Dragon Ball Vamos a disfrutar Tanto los de toda la vida Los que quieran Como las nuevas generaciones Quiere decir Que están Muchas más abiertas A este tipo de cosas Que muchos veteran ¿Vale? Muy emocionante Todo esto Muy ilusionante Y con ganas De ver más Eh Pasó lo mismo Con Dragon Quest ¿Vale? Con este resurgir De la franquicia De Dragon Quest Empezó con un dominio Por Shoeisha Se acabó Consumando En una página web General De Dragon Quest En esa página web General Se acabó Anunciando El anime La reedición Del manga ¿Qué más ¿Qué más se anunció? La reedición También del anime Antiguo En Blu-ray Y demás La publicación De tres nuevos Videojuegos Un bombazo Un bombazo ¿Vale? Y esto Que tenemos aquí Pues es el inicio Del bombazo El bombazo De Dragon Ball Que todos Estábamos esperando Y que Se avecina Que es inminente Que lo tenemos aquí Y lo hemos rascado Esto que tenéis aquí Es consecuencia Del rascar Porque esto ya te digo Insisto Y vuelvo al principio Del vídeo Esto no No se va a publicar hoy De hecho esto no está publicado Realmente Esto ha sido pues La tenacidad de nosotros Los fans Que hemos ido rascando Y lo hemos sacado Pero esto Está en fase beta Está mal Está esquelético Y aquí no puedes acceder bien ¿Vale? Aquí no se debe acceder Pero hemos accedido Y bueno Pues todo esto es Fruto de un proyecto Que es presente y futuro De la franquicia Y lo que llevo diciendo Hace mucho tiempo Que Dragon Ball Llegó para quedarse Dragon Ball Funciona Como un toro Sigue siendo Pues la franquicia Más importante Que más dinero genera Con más de dos años Sin emisión anime Semanal De toda animación De Bandai Namco ¿Vale? Recordemos que En toda animación Pues tenemos un montón De series Que no cesan Su emisión semanal Como One Piece Y que han sido Superadas ampliamente Por Dragon Ball Super Marca Super Pero ojo En el marcado global Dragon Ball Han sido superadas Por una serie Que efectivamente No tiene Cadencia semanal ¿Vale? Porque de hecho Ya no tiene Ni siquiera cadencia Porque no hay episodio ¿Vale? Como mucho Pues tiene Los capítulos Mensuales De la serie En formato manga Entonces Todo esto Pues es el plan Del Dragon Ball Room Todo esto es el plan De Shoisha Que ya te digo Que es el jefe Que está por encima De todo Por encima de toda animación Por encima de Bandai Namco Que son los que parten En el bacalao Que son los que registran En el dominio web Y que son los que han lanzado Esto ¿Vale? A Al mercado Y voy a decir Pues a la vista De todos Y nos esperan Años espectaculares Y yo estoy Super emocionado Por todo lo que Nos espera Con Dragon Ball En los próximos años Venideros Quien sabe Pues efectivamente Como han hecho Con Dragon Quest Chicos No me sorprendería Porque fijaos Voy a decir una cosa Con Dragon Quest Se ha reeditado El anime original En Blu-ray Hay que destacar Que en Japón No se ha editado Dragon Ball Ni Dragon Ball Z En Blu-ray ¿Vale? Nunca Dragon Ball Z Se ha editado En Blu-ray En Reino Unido En Norteamérica Y Dragon Ball Aseca Se ha editado Solo en Blu-ray En todo el mundo Solo, solo Solo en España ¿Vale? El resto de países No han podido disfrutar Dragon Ball En Blu-ray Entonces ¿Vosotros realmente Creéis que Japón No va a lanzar Dragon Ball En Blu-ray Ni Dragon Ball Z En Blu-ray? ¿Van a ser los últimos monos En lanzarlo? ¿Los únicos tontos? Pues no Pues no Se avecinan proyectos Grandes Enormes Que no solo Se adhieran a lo que sería Pues la franquicia más Viejuna ¿Vale? Con esos primeros episodios De Dragon Ball De Dragon Ball Z Incluso Se animarán quizás A lanzar incluso Dragon Ball GT Que en Blu-ray ¿Quién sabe? Entonces No solo Yo creo que se va a enfocar A eso Como han hecho Con Dragon Quest Sino también Algo nuevo Ya sean También Como llevo yo Pues comentando Desde hace tiempo Remakes De la serie ¿Vale? ¿Vale? Porque esto parece Que va a ser muy grande Nuevas películas Que ya hay Confirmada una película Lo que pasa Que no se sabe Nada sobre ella Y Dragon Ball Super La vuelta del anime La esperada vuelta En anime Un montón De cosas Que están Sobre la mesa Y que seguramente Se van a ir Desvelando Poco a poco Y recuerdo ya Como guinda Del pastel Y de este repaso Que estoy dando A todo lo que supone Esta página O toda la importancia Que tiene ¿Vale? Porque mucha gente Que la está Menos valorando Y eso no es justo ¿Eh? Está menos valorando Tanto la web Como la información Y me parece Pues bastante sucio ¿Vale? Y Y muy arbitrario Pues la Menos valoran Por parte de Alguien como yo O otra persona pequeña Que la lanza Saca la luz de la información Pero luego la Sobrevaloran mucho Cuando lo publica Pues Una cuenta fan De 70.000 seguidores ¿Me entendéis? Como funciona esto Es asqueroso ¿No? Pero es así Entonces Recordad La guinda ya De este pequeño speech Que os estoy dando Ya no sé cuántos minutos 40 minutos Sin parar El año que viene Es el 35º aniversario De Dragon Ball Dragon Ball Cumple 35 años El anime ¿Vale? Van a pasar Van a pasar cosas ¿Ok? Van a pasar cosas Hay información Hay cosas que no se pueden contar Pero van a pasar cosas Eso lo tenéis que tener muy claro ¿Cuándo van a empezar A salir las cositas? Pues no lo sé No lo sé Pero yo llevo también Diciendo todo este fin de semana Va a saltar la liebre pronto ¿No? Y la liebre ha saltado Aquí la tenemos Están pasando cosas Están pasando cosas Lo estamos viendo 35º aniversario En 2021 El Dragon Ball No caer en saco roto Es una cifra mágica Ya sabéis Como son los aniversarios Van a hacer cosas Van a hacer cosas 35º aniversario Es fecha Es fecha clave Preparos para cualquier cosa Y sobre todo Ilusionad mucho Ilusionad mucho Con Dragon Ball Porque nos esperan Años Venideros Muchos años Muchos años La gente que rabia Con todo esto De Dragon Ball Super Lo que sea Yo lo siento mucho Por esa gente Pero Yo supongo Que se acabarán cansando Y se acabarán Metiendo en una cueva Y ya está O Yo que sé Se ponen a ver Otras cosas y fuera Porque Como sigan rabiando Les esperan Muchos años De pasarlo mal O los puedo asegurar ¿Vale? Y como vengan Remakes Historias Y esto ya sabéis Como es Cuando viene un remake Pues la gente no le gusta Porque es diferente Al original O lo que sea Claro Yo os aviso Porque seguramente Que muchos Que me estéis viendo ahora Si sacan un remake Pues no me va a gustar Porque no es igual Etcétera Yo como siempre digo Cualquier material nuevo De Dragon Ball Es positivo Es positivo Porque en primer lugar Crea escuela Y atrae a nuevas generaciones Y eso es muy bueno Para revitalizar La franquicia ¿Vale? Entonces vamos a pensar más En lo que es la marca Y en lo que son los demás Y menos en nosotros Y lo que uno Quiere para sí mismo Que a lo mejor Quiere yo que sé Un remake De la hostia Yo que sé Yo también quiero un remake De la hostia ¿Vale? Y ojalá Y ojalá Que hagan un remake así ¿No? Pero Si sacan el remake Y no es lo que te imaginabas ¿Sabes lo que puedes hacer? Irte Al episodio 1 De los años 80 Y ya está Y te lo ves Y te ves la saga otra vez Los 153 episodios primeros Y ya está Es lo que digo siempre Que si sacan algo nuevo Un remake o lo que sea Y no te gusta Pues tío da igual Si no te gusta Te vas a lo anterior Y te lo ves otra vez Que eso no te lo quita nadie O cuando dice Me han robado la infancia Me han estafado No te ha estafado nadie Si a ti Si a lo mejor Lo que estás viendo Lo estás consumiendo gratis De manera ilegal en internet ¿Vale? No te ha estafado nadie ¿Qué va? ¿Vale? No te ha engañado nadie Y nadie te ha robado la infancia Porque la infancia Tu infancia fue maravillosa Y ahí tienes los episodios Los episodios de toda la vida Para verlos cuando quieras ¿No? Entonces Yo que sé Más manga ancha Con este tipo de proyectos Como los remakes y demás Tanto Dragon Ball Como cualquier otra obra Porque Al final lo que hacen Es crear escuela Abrir la puerta A nuevos seguidores Y eso siempre va a ser bueno Para cualquier franquicia Que Lo que va a hacer es Retroalimentar Retroalimentar Lo que es la marca Y revitalizarla ¿Vale? Entonces está muy bien Con Dragon Ball Super Se ha visto Dragon Ball Super Vino con un producto nuevo Pero curiosamente Ha enganchado a mucha gente A mucha gente joven A niños A muchos niños La gente dice Los niños no ven esto Una mierda Los niños ven un montón Dragon Ball Super De hecho hay niños Que yo que sé Que a lo mejor no conocen Quién es Cell Tío Pero que esto Te lo aseguro yo Vamos Te lo aseguro Hay niños que no saben Quién es Cell No saben quién es Pero sí saben Quién es Virus ¿Me entendéis? Dragon Ball Super Ha hecho eso Hay niños que no saben Que Vegetta fue malo En el pasado No tienen ni puñetería De eso Pero les gusta a Vegetta Tío ¿Vale? Entonces Dragon Ball Super Ha hecho algo muy curioso Que no siendo un remake Ha enganchado Generaciones nuevas Generaciones nuevas Que ni siquiera Conocen Lo anterior a Dragon Ball Ni siquiera saben Que Goku fue un niño Cuando era pequeño Lo saben Ven a Goku Que se transforma En Super Saiyan Go Super Saiyan Blue Y ya está Pues todo esto es bueno Porque el día de mañana Cuando vayan creciendo Ahora mismo no se interesan Por eso Pero cuando vayan creciendo Se van a interesar Por los orígenes ¿Y de dónde viene esto? ¿De Super? ¿Qué pasó al principio? Y hablo yo de testigos Porque tengo testigos ¿Vale? Que me han dicho Que ha sido así ¿Vale? Gente adolescente ¿Eh? Ya sabéis que yo doy clase En una academia Y tengo algunos de institutos Tengo algunos del colegio De todo Y tengo casos Así Como te lo estoy contando ¿Vale? Gente pues que conoce Dragon Ball A raíz de Super Y empiezan a verselo entero ¿No? Y se enamoran De la serie Pues eso hacen los remakes Y eso hacen Las nuevas series De estas franquicias Que muchos las quieren Destruir Pero son tan grandes Y al final Acaban sentando tan bien Que no pueden ser batidas Por ningún hate ¿Vale? Y nada Pues eso Simplemente Os voy a leer ya Porque hay muchos comentarios Y quiero leerlos a todos Y bueno Que es para estar Es para estar contentos ¿Vale? Con esto que está pasando Y aquí voy a estar yo Para contároslo ¿Vale? Ya os digo que me levanté A las 7 He estado trabajando Todo el día He llegado a las 10 A casa He cenado Y digo Mira tengo que hacer Directo con vosotros Porque estoy detrás de esto Todo el santo día también Y digo Mira lo remato Mañana me levanto Otra vez a las 7 Tanto que voy a currar Pero esto lo tiene que hacer Y dejar un poquito Las cosas claras Y dejar claro Valga la redundancia Que esto es muy importante ¿Vale? Y que no se va a quedar Pues simplemente Pues ser una página web Anecdótica Esto tiene un plan Esto no se ha hecho a la ligera Tenemos un nuevo logo Como podéis estar apreciando Y se avecinan cosas muy grandes Para los próximos años No hablo para el próximo 2021 Hablo para los próximos años Dragon Ball de momento En lo que a mi respecta Yo creo Lo que yo creo Es que No tiene fin ahora mismo En el horizonte ¿Vale? Yo no veo fin ahora mismo No se puede donde van a tirar No se está donde Desde si super Todo lo que quieran Ya os la habéis Todo lo que quieran Insisto La saga debut Como dicen en otros directos Duró 3 días Pueden alargar lo que quieran Todos los recos estos de super ¿Vale? Pueden hacer 8 sagas Que duren cada una 2 o 3 días ¿Me entendéis? Da igual Entonces El tono del poder Duró pues eso Unos minutos y tal ¿No? Con los taxis O sea que No lo sé Se avecinan cosas Muy grandes Yo creo Y cosas que no se pueden decir Y todo eso Pero aquí vamos a estar Para contarles ¿Vale? Y para ir detrás De la noticia Rascar Rascar todo lo que podamos Y sacar cosas como esta Cuando no debían estar Ahí Pero ya las estamos viendo Esto es muy grande Vale Ahora sí Bueno Hemos estado Muy típico personas Vamos a Vamos a leerlos ¿Vale? No os preocupéis Os leo Os leo Muchos comentarios Fíjate Nos ha seguido gente Nos ha seguido Omnigiri Nos ha seguido Gipsy Drawing También nos lo hace Gipsy Drawing Un crack Hace unos dibujos brutales Podéis seguir también A redes Sergi también 23098 Vale Vale Pues muchas gracias chicos A todos los seguidores Y os voy a leer Os voy a leer Que lo he prometido De beber agua Después de este speech De 50 minutos Y ya está ¿Vale? Y lo vamos a dejar Pero voy a leer Que hay muchos comentarios Madre mía Todo lo que habéis dicho Mira por aquí Mark Cooper Muy buenas JC Muy buenas ¿Se ha confirmado Nueva peli y serie? No Ya ha dicho todo lo que Tiene que decir JC Ya sabéis que no Buenas jefe ¿Cómo está? Muy buenas Tito Cris Veo mucho copy-paste De páginas masivas Veride Una pena tía Ya sabéis Cómo es esto Roxas Muy buenas Muy buenas Mario Boom Por supuesto que boom Aunque la gente diga que no Esto es un boom En toda regla Por todo lo que significa Pasa que hay gente Muy Muy plana ¿Sabes Mario? Gente muy plana Y que no O que quiere ser plana Y no quiere ir más allá Pero Hay que leer un poco Entre líneas Leche Hay que leer un poco Entre líneas Que no pasa nada Mojiwara Dice Yo siento y sentí Pero super No creo que super La receta Pero yo disfruto Como un niño No lo sabremos Si el tiempo lo dirá Master Twitch Buenas Nid ¿Cómo estáis? Por general Aquí hablando un poquito De todo esto JC Tienes todas las razones A gente en mi caso Master Twitch Muy chulo El cuadro Antonio Muchas gracias La verdad que Izan es increíble Yo la he visto en redes Es un artista increíble ¿Crees que esto puede estar Relacionado con las declaraciones De la Jan Festa De que el anime de super volverá? Por supuesto Todo esto Puede estar relacionadísimo Yo por el logotipo Parece que traman Un remake de Dragon Ball Y está más el twist Es un logotipo al final Para toda la franquicia Un logotipo global Y me encanta Tío Una camiseta me hacía De este logotipo Me flipa Tú te lo trabajas Dice JC Muchas gracias Tío Un remake Dice por ahí Mojiwara Lo que sea Ya lo habéis estado Viendo Lo he estado comentando Master Twist Pudiera ser Yo es lo que creo Pero vamos Es un deseo Más que una opinión Sharingan Man 10 Pero como no aprovechan La Jan Festa Para anunciar algo grande No entiendo bien Que pretenden con el anime Nada No te preocupes Es totalmente normal Ya lo he explicado Funcionan así Los japoneses son únicos Mario dice Yo creo que el logo Es de Dragon Ball En general para la página Pero a saber En esa parte Se menciona mucho Bandai Namco Mojiwara Igual anunciar una película De Dragon Ball Super Podría ser Vegetta Yendo al planeta Saiyan Así nos lo meten En el anime Pues ojalá Anuncien por aquí Dice Master ¿Crees que habrá Que registrarse En la web? Pues posiblemente Posiblemente Pinta genial en la web ¿No crees? Muy chula Por lo que estoy viendo Hoy de más Y por los apartados Que hay secretos Y eso Parece que pinta bien Además se enlaza Todas las redes sociales De Dragon Ball Se enlaza a las redes sociales De Youtube ¿Vale? Porque hay una página oficial De Jam De Dragon Ball En Youtube Hay una página oficial De Instagram Hay página oficial De Twitter Todo eso Está enlazado Lo que pasa que no podéis ver aquí Pero está enlazado En... Se ven ya los enlaces En la casa interna De la página web De hecho esta mañana Las sacamos todas Y las pusimos en Twitter ¿Vale? Todos esos enlaces secretos Que aquí no estéis viendo Los puse también por Twitter Esas páginas masivas Como no vieron ese tweet No se hizo viral Pues no las han visto Pues bueno Los que me seguís a mí Si los habéis visto Un saludo para mi pana Borja y muerte A Kaatman Dice... Ayan Hansodara Muy buenas noches Amor su YouTube Mario dice Igual es una página Para poner info y ya No sé si su aparición Tiene que ver con una noticia importante Aunque cuando salga Sin duda aparecerá en la web Bueno ya he explicado Todo lo que esto supone ¿Vale? Esta página Ahí estáis con Viride Saludándoos Que ganas que esté todo esto En esa página Dice Sergi Yo también creo que estamos En una época genial Para Dragon Ball Y para muchos años Están los juegos a tope Y eso que no hay anime Ni nada Siempre está en el top Dice Sharing Garman Más cosillas JC Dice Porque una gente Que ve Dragon Ball En los 90 Y gente joven Que también la ve Todo depende Si se sigue llamando Super Tras el alumbrado Pues sigue llamando Así lo supera fijo ¿Qué opinas De que van a emitir A la idea del principio? Pues es una Es una noticia buena Para eso Seguir Seguir revitalizando La saga La marca de Super Pero es una noticia Que no afecta en absoluto A la vuelta de Dragon Ball Super En julio Por ejemplo Porque al final Se emite en un canal secundario Que es VS Fuyetv Viride Si Super No llamara a la gente O tuviera éxito No habrían abierto Una nueva Próxima saga Efectivamente Ahí tenemos La nueva saga De Mwesley De Granola O sea que Nada Esta gente La verdad que Cada día se queda Con menos argumentos Los haters fuera Yo ya le vendí mi alma Con 6 años A Kira Toriyama Y todo lo que tenga que ver Con la mejor obra que existe Me gustará Y te master tu Y está Recuerdo que la peli de Broly Tuvo mucho éxito en el cien En el nivel mundial Eso es éxito Y CK Claro que sí Es el Kite Muy buenas tío Hola amigo Hola Omniguri No te acuerdas No recuerdas el primer logotipo De Dragon Ball De la primera etapa Antelizeta Por supuesto Es muy de este rollo Sí, sí Literal Es el logo azul Se usó hasta En los primeros logotipos De Dragon Quest Master Twist Estamos viviendo Una segunda y más multitudinaria Segunda época De la de Dragon Ball Y no nos damos cuenta No nos damos cuenta No Yo me estoy dando cuenta Y lo estoy preguntando mucho Pero hay gente Que lo quiere tapar ¿Vale? Hay gente que quiere tapar Que esto es grande Y que está pasando Pero Somos muchos los fans Que somos conscientes De lo que está ocurriendo Y que lo Vociferamos a los cuatro vientos E insisto Hace tres años o así Cuatro No lo sé Cuando lo dije Ya puede Esta nueva época Como la época Diamante De Dragon Ball Y no me arrepiento En absoluto Porque efectivamente Se está consolidando Como tal Buenas noches Se anunció En 2015 Pues así se anunció Con nota de prensa O sea que Nada Nada de florituras Gipsy Drawing ¿Qué es lo que está pasando Ahora de nuevo Dragon Ball? No me he enterado De nada Dice Gipsy Drawing Pues nada De momento nada De momento tenemos Nueva saga En el manga Que se estrenó Ayer domingo Y eso Actualizaciones Para los diferentes Videojuegos Y tal ¿Vale? Dice La peli de Broly Ya se anunció En la Jan Festa Dice Onigiri Dice Master Tis Antonio ¿Quién crees Que le está Hablando a Ranuela Por el pinganillo? Ni idea Ni idea Anunció la nueva peli Sobre el origen De los Saiyans Dice Onigiri Tierra Dice La peli de Broly Soltó un teaser De golpe A los meses Soltó el título Y la portada De golpe Y luego En la Jan Festa Se mostró El primer trailer Ya con contenido Ahí estamos Mario Ahí estamos La cronología De los sucesos ¿Vale? Quizás Quieren hacer un evento Exclusivo de Dragon Ball Por el décimo aniversario Este año tiene que caer Tendría mucho margen Hasta coger el manga Mario dice En esta Jan Festa Mencionada a la continuación Al menos Master Twist Yo no entendería Futuros capítulos Como la animación Con lo que facturó Dragon Ball Super Broly Pero es que ojo Dragon Ball Super Broly Por mucho que ha facturado Tampoco pueden hacer Una serie con esa calidad ¿Vale? Porque al final Es una película O sea Hacer una serie de animación Como Dragon Ball Super Broly Es insostenible Para una serie semanal ¿Vale? Y tampoco Os penséis Que puedan hacer Una serie Por temporadas Tipo My Hero Academia O tipo Sin Equino Que oye No Dragon Ball No funciona así Dragon Ball Cuando vuelva Va a volver En calidad semanal En cadencia semanal Y con la calidad Que tenga O sea ¿Va a ser superior A Dragon Ball Super 2015? Seguro que sí ¿Va a tener una calidad Como Dragon Ball Super Broly? Seguro que no Seguro que no Seguro que va a tener Una calidad peor Dragon Ball Super Broly Es una película Una superproducción Y eso no es viable En un anime semanal En realidad Lo llevas diciendo Desde noviembre Dice Ginkisame O al menos Yo lo recuerdo así Dice Que sube Minecraft No Lo siento Minecraft no A ver en la Jamfesta Anunciaron por primera vez La peli de Broly Dice Nigiri Por fin Por fin Por fin Shaka dice Hola por ahí Echen Moliano Pues muchas gracias Por ese follow también Me siguió hace un minuto Muchas gracias Hype Over 9000 Dice por ahí Master Twist No anuncian nada En esta Jamfesta Porque no hay nada Que anunciar Seamos realistas Nigiri Bueno ya te he comentado Todo lo que Lo que pienso ¿Vale? Y toda la información Que también llevo manejando Desde hace muchísimo tiempo ¿Vale? Nigiri Eh Nigiri Hayter Antical No Tranquilo Paz Hombre Si aquí Aquí nunca tenemos mal rollo En el canal de Twitch Vaya de que lo abrí Ni un puñetero día Espero Seguir así Sin un puñetero mal rollo Aquí ¿Vale? De hecho me sorprende Que esta web Nazca ahora Y no en 2013 O en 2015 Efectivamente Pues por eso Mario Por eso Porque No nos podemos llegar a imaginar Pues lo que se está gestando Y esto No se No se lanza En un canto de cisne De Dragon Ball ¿Vale? En los últimos coletazos De un Dragon Ball Super De una franquicia No Esto se lanza Con miras a futuro Con miras a hacerlo Mucho más internacional Una expansión brutal Y con miras a Producir un montón De contenido nuevo ¿Vale? Nuevo Te lo dije Tiene esperanza Si viene otra persona En contra de los fighters Sí De saca Hombre Pues si es importante Lerse el manga Capital Importancia capital Antes que el anime El manga Así te lo digo Le preguntaba A Mr. Kaito Pues sí Ya te he contestado El es del manga Efectivamente la figura Las ves sorprestadas Maltetri Bombazo Dios Se viene Se viene Dice Norge Gaby Cambio de imagen En el logo Algo querrá decir También También Algo querrá decir Dragon Ball No se entierra Todos Es una pena Si es una pena Yo muchas veces Pienso eso Y creo que va a ser verdad El logo parece Dragon Ball original No, sí El bebé del original A mí me lo parece Mientras haya anime Promocional de Super Dragon Ball Heroes No habrá anime Creo Eso no tiene nada que ver Eso también lo podéis quitar De la cabeza El anime promocional De Super Dragon Ball Heroes Va totalmente ajeno A una producción De Dragon Ball Super ¿Vale? O de lo que quieran lanzar Un remake O lo que sea Super Dragon Ball Heroes Va por libre Tenéis que tener en cuenta Que son al final 5 minutos de animación Cada 2 o 3 meses O cada mes Al final son Lanzamientos irregulares Y Super Dragon Ball Heroes No obstaculiza En absoluto El lanzamiento De una serie Semana de Dragon Ball Super Por ejemplo O de un remake Así que Eso lo podéis quitar De la cabeza No tiene nada que ver Soy tajante con esto Porque mucha gente Que lo dice por ahí En redes Y no tienen En absoluto razón Eso no tiene Nada que ver Vale No creí que diría esto Mi vida Pero me preocupan Las palomas Están desesperadas Buscando comida Si te sobra El currusco de pan O tienes al piste Porfa Compartidlo con ellas Están desubicadas También hay que ayudarlas Gracias Yo ayudo a todos los animales Que hagan falta Yúnanago Yúhashihu Yúnanago Pues muchas gracias Por ese follow Hace un minuto Muchas gracias Kingkisame Dragon Quest Rejuvenecido Fly en dos disparos En uno dijo que había cosas Y en el otro Teníamos un juego De cartas físicas Anime Besorquestada Figuras de nuevo anime Un juego RPG Otros dos son de móviles Se va a liar Se va a liar Kingkisame Con Dragon Ball En el Dragon Ball Hay palomas Mr. Kaitos No lo sé Habrá que visitarlo Será por el 35 aniversario Como homenajes Al web de Colombia Dark Falcon Master Tweet Dragon Ball GT En Blu-ray Me parece arriesgado Aunque nunca se sabe Nada arriesgado Iba a funcionar como un tiro Iba a vender como churro Dragon Ball GT En Blu-ray Te lo aseguro Si la gran saga del Super La nueva novedad La de Toyota Es un arco más independiente Dice por aquí Ayan Al no tener un anime Como soporte Ha llegado a su fin Aunque a la espera Estamos aún del capítulo De este mes Quizás aún haya sorpresas Haya causado odio O explotación entre nosotros La verdad es que Hemos sido testigos De una saga larga Con villano de diseño carismático Pero quedó perdiendo interés Conforme se iba volviendo Más genérico Y es una pena Que aún así Este arco Se llega a animar Ya me lío Y es una pena Aún así Si este arco Se llega a animar El fan más casual Es que Encima se ha escrito Un poco raro Si escribiese sus tochos Por favor escribidlo bien Pero gracias Omnigiri Saludos desde el La cúspide Envío un saludo A mi amigo Etchel Es muy fan tuyo Un saludazo a Etchel Creo que sí Dark Falcon Vieron la noticia Dragon Ball Sin Over 2 Superó los 7 millones De copias vendidas Y Dragon Ball Fighter Superó los 6 millones De copias vendidas también Así que son Dos noticiones Y recordad que Vivi Vegetta Se viene en enero A Dragon Ball Fighter También Gogetta Super Saiyan 4 Aún sin fecha Y Pai Kuhan También se viene Noves 2 Pensadlo bien Dice por aquí Hay en Namek De nuevo La gente lo flipará Luego de Mirus Es un ángel Cuidado No te voy a leer Que está diciendo Muchos spoilers Y quizás hay gente Que no ha leído eso Hay mucha cuenta De Niño Rata Por ahí Dice Master Twist La saga de Moro Ya es un 8 Alto sin anime No nos flipemos 5 con 5 Dice por ahí Master Twist Leíste la entrevista De Toyotaro Dijo que esta saga Tendría que pasarán Cosas muy trascendentales No solo leí la entrevista Sino que la traduje Master Twist La tenéis En mi Twitter Viva Dragon Ball Super Sin que está sacando Dragon Ball Super Vía hasta lápices oficiales Hay de todo Todo lo que te puedes imaginar De Super Lo tienes Tanto en Japón Como también aquí En España Cositas De hecho Ahora una colección De Bandai De Stacks De Panini Perdonad De Bandai No de Panini O sea que las tienes En los kioscos Aquí en España Pero lo que la he leído Desayuna granuladas Todas las mañanas Mientras intercambian Ok Hay un cambio de generación Bueno pues Eien Eien Bueno Vamos a darle Un último voto de confianza A Eien Hay un cambio generacional En los consumidores De la franquicia 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 Amigo Cuando compras tu gorra Se ve bien hermosa Amigo Ya lo sé Si quieres Luego te lo digo Por privado Un remake Si no cambia nada de nada Solo la animación Está bien Rayo no incluye Dice Master Twist Dice La manera en la que está En remitado Dragon Ball Es inmejorable No sé que espera la gente Es difícil hacerlo mejor Mario dice Un remake sería muy simpático Obviamente con más censura Que en lo clásico Pero siempre nos quedará Lo antiguo Y eso se nos vuelve Si nos vuelve a enganchar Master Twist Mi sobrino tiene dos años Se llama Dragon Ball Me exige que se lo ponga Tu sobrino es sabio King Kisame Los que son del 99 Hacia adelante No conoce nada de Z Ya lo he probado Bueno hay de todo la verdad Mario dice Y ya de paso En el remake Pueden hacer guiños A cosas que sabemos Que vienen después Mi sobrino te admira Y ha pedido tu gorro Para navidad ¿Dónde la puedo encontrar? Pues mira En Can't Ten Town la tienes Ahí fue donde la compré En 2010 Tal Falcon 360 Dice Goku fue niño What the fuck Ok no Depende de quién Más cositas Dice King Kisame Estamos pasándola de Chile Y bien Deja los troleos Dice Master Twist Lo del 86 Somos afortunados De conocer la obra Desde el principio Mi sobrino te admira Bueno lo de la gorra Por navidad De nuevo lo mencionas por ahí ¿Cuántos de nosotros Conocimos Dragon Ball Con Z Y sentimos curiosidad Por ver las aventuras De Goku niño? Yo fui uno de ellos Con Super Está pasando igual Dark Falcon Todos estamos de acuerdo Que Dragon Ball Evolution No pasó Gypsy Drobin Kaito la primera vez Que me paso por tu stream No solemos coincidir Es un poco caos ¿No? ¿En qué sentido caos? La verdad es que hago streaming De todo tipo Buenas noches Antonio Muy buenas Yona Se lo estoy preguntando Dice por ahí Onigiri Yo por suerte De desgracia Empecé desde el principio Dice por aquí King Kisame Imagino habrán que sí Pero yo al menos He visto más que conocen Z O tanto de Z Está bueno por logo Dice buenas noches amigo Descansa Muchas gracias Onigiri Su suadera Hola Antonio Gracias Ahí lo tenemos Del Pulander Chulísima 30 para vos Para los interesados Lo que pasa es que ya no había mucho stock Y los juegos también están vendiendo mucho Dice Dark Falcon Antonio nos vemos con 60 años Nadando entre figuras Dice Master Twist Te mando un mensaje privado En Twitter Dice Misogi ¿Tienes información no pública? Dice Onigiri ¿Qué tal el curro? Dice J.C.Ware A mí Se me hizo una eternidad Ver la saga de Bu Porque vino en dos partes De los 90 A ver Vuelvo a Onigiri Los que trabajamos en el mundo informativo De Dragon Ball De manera profesional Siempre tenemos información Que no podemos hacer pública ¿Vale? Partiendo de eso Lo que quieras Pero eso Es algo que está En nuestro mundillo ¿Vale? Los que nos dedicamos De forma Insisto Profesional Ya no como fans Sino profesional Al mundo de Dragon Ball Siempre manejamos Información que no podemos publicar Que nos morimos de ganas Muchas veces por publicar Pero que no podemos Porque siempre entran ahí Ciertas cositas ¿Vale? Entonces Hay que tener mucho temple Con ese tipo de cosas ¿Vale? Contratos de confidencialidad Y mierdas de esas ¿Vale? O sea que hay que tener cuidado Con eso A mí se me hizo una eternidad Ver la saga de Bu Porque vino en dos partes En los 90 Dice Por fin, por fin Nos están leyendo La auténtica experiencia De Gorra Bueno pues La verdad que sois muy graciosos La verdad que sois muy Muy graciosos A ver Yo también soy muy gracioso Ahí está Ahí está Soy graciosísimo Un juego de Goku niño En Play 4 Play 5 Sería genial Ya te digo Si os cae bien Mi estercaito Porque os quedáis viéndole Bueno no pasa nada No pasa nada chicos Bueno bueno vale Estaba por ahí caldeado De todo ese tema Ahora cuando les leo Vale ya está No os preocupéis Vale 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 Madre mía Lo que había aquí montado Uff Eso me pasa por hablar Y no le he hecho Que estaba con el speech aquí Súper inspirado Eh Que más Que más Que más Que más Eh Dice Con tal que la calidad Sea como la animación Del tono del poder Sería feliz De Dark Falcon Sería genial Que el anime volviera a Netflix Y verlo por sagas Contemporadas Dragon Ball en Netflix Sería fantástico Si Los hapos siempre presentan Las bombas como si no fueran importantes Efectivamente Saben que la inercia Hace el resto Efectivamente Y cuando hay una transformación O lo que sea Pues al final Siempre se filtra De la manera más estúpida Tío Eh A ver A ver A ver A ver Que dice por ahí Junanago Dice Junanago Dice Vamos a investigar Tres He tenido una idea Del cupón Y fue usted No paren de merecer Su idea Y su buena fe Para darle vidilla A este grupo Él se preocupa Porque los mensajes Bueno no se pierdan Por la cantidad Inmensa de mensajes Que en serio Me salgo En 5 minutos Vuelvo Y hay 300 mensajes Este fatal Bueno bueno No sé Ni de cables Esto es muy extraño Es un directo En el chat Extraño Extraño Como pocos Vale Voy a seguir un poquito más Menudo hype Esto en la página oficial Dice Marta Gómez La verdad que sí tía Esa Marta Y vale Si lo confieso Sí que lo estoy Gapando de loco Dice hola Tienen páginas Así Otros animes Por supuesto Dragon Quest Por ejemplo Es que es heavy Una página oficial Internacional Mola mucho ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué va tío? Bueno Dragon Quest A nivel internacional No A nivel nacional Japón Pero de esta índole Tan internacional Esto es muy raro De ver Esto es bastante único Bastante único Esto se ha visto Muy poco Que batió todo mal Yo pensando que me iba a solucionar La vida Pero nada Bueno he visto Vi el paquete De PC componentes Que tenías ahí La caja dañada Vaya tela macho Vaya tela tía Vaya la paliza Te estás pegando a leer Dice Jonas Hombre Ojalá solucione El día que rabia Por ahí Viride Ha salido Caterpie salvaje Muy buenas Ya ocurrió Pues Antonio Si tienes mano Con las santas esferas Diálogo del planeta Si puedes Que hagan un remake De la serie roja Ese remake Creo que no es muy imposible Si voy a venir El van Pa' casa Ahí estamos Rubén Lleva todo el directo Dice ¿Cuál es el ultra y sin Todo mirado? Se filtró por el signo Vers 2 Efectivamente Podré jugar Dragon Quest XI Gracias Alguien Pase genial Wow Ya no puedo más Con mi alma Vale No puedo más Creo que ha sido Un directo muy interesante Y nada Lo resubiré también A Youtube Para la gente Que no ha estado por aquí O que no lo ha visto Y muchísimas gracias A todos Vale Muchas gracias a todos Voy a tomar agua Efectivamente Y creo que ha quedado Más o menos claro No todo Nosotros ponen mensajes No puedo leer más rápido No puedo leer más rápido No lo has leído todo Agua Es que lo he prometido He prometido que va a leer todo Y lo he leído todo Brutal para quien quiera Ver el poco de la jazz Esta Si si La verdad que si Pues Pues ya está chicos Yo creo que hemos hecho Un repasito a todo Lo que supone Esta Este lanzamiento En esta web También Como habéis preguntado Algunas cosillas Y tal Pues lo he dejado claro Ahí en el chat Cualquier pregunta Que teníais Y ya está Y ya está Yo creo que con esto Podemos descansar Estamos Por eso 18 personas Están casi 20 Me da pena Pero hay que descansar Chicos Que me queda todavía mucho Yo tengo que publicar En Hobby Consolas Todavía Que todavía no lo he hecho Y tengo que todavía Firmar unas cosas Para mañana Unos documentos Así que Me espera Mucha tralla Todavía Todavía no acaba mi día Gracias a todos Chicos Mañana más Mañana Estaré con vosotros Se irán Porque igual Esto sigue Y sigue Y sigue Y se van Activando Más Más secciones Y vemos ya Los primeros artículos Noticias Lo que sea De Dragon Ball Official Site Y bueno Poco a poco Se irán desvelando Las cosas Todo lo que he dicho No implica que esto Cuando esté activo Pues ya Lo primero que publiquen Es una imagen Del nuevo anime O Confirmación De la película Con el título De la película No Esto seguramente Se active Pero a lo mejor No se activa Ni con un anime Ni nada Simplemente pues Como web informativa Y luego ya Pues va metiendo Toda la Buena Carnaza Que ya te digo Que posiblemente Pues llegue Abril Todas esas fechas Previas a Un posible lanzamiento De De un nuevo anime ¿No? Os digo que A ver A partir de 2021 Comenzando ya enero Y de enero en adelante Ya vamos a ver ¿Vale? No 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 tenemos que llegar a julio ¿Vale? Ni mucho menos Para si haber quedado Pasar después de Digimon ¿Vale? No tenemos que llegar A esa fecha Sea o no Dragon Ball Lo que Lo que supla Digimon Lo vamos a ver En 2021 A principios De trimestre Lo veremos Lo veremos Porque pasó con el propio Digimon Que se anunció Y ya se vio Que iba a sustituir a Kitaro ¿Vale? Se vio ya Entonces Tranquilidad Seguramente lo sepamos Bastante pronto De lo que pensamos ¿Eh? Y bueno Saldremos de dudas Saldremos de dudas Realmente Pues eso Ya te digo A lo mejor primer trimestre Segundo trimestre Desde el año que viene Y es muy interesante ¿Vale? Porque en cuanto Se vayan anunciando animes Y vayamos ya deduciendo En qué slot Se van a meter Y demás Pues vamos a saber enseguida Qué va a pasar con Digimon ¿Vale? Porque sabemos que Digimon termina Digimon Adventure termina No sabemos Si el siguiente anime será Dragon Ball Super 2 O lo que sea O un nuevo anime Que no sabemos ahora mismo Cuál podría ser O Digimon Adventure 2 No se sabe nada Pero sabemos que termina Digimon Adventure 1 Termina en el episodio 50 y pico Que ya nos iríamos a julio ¿Vale? Eso es un hecho Eso ya está confirmado Entonces ya te digo Que el año que viene Lo vamos a saber ¿Vale? Y no va a ver Hay que esperar hasta julio ¿Ok? Pues eso chicos Pues ya está chavales Que me acuesto Y ya hice por ahí La gigantificación Está deseando ver Ya ves Nada Gracias a vosotros Echen Moliano Muchas gracias a todos Tú sí que eres un profesional Como otros Aquí estamos Dando el callo Chavales Todos los días del año Con vosotros Y en las En las duras y en las malas En las duras y en las malas Es lo mismo En las buenas y en las malas ¿Vale? Es que ya no sé lo que digo Estoy reventadísimo Muchas gracias Y nos vemos Nos vemos próximamente Todos los días Con más noticias de Dragon Ball Pero ya no es que estoy cansadísimo Kai Kai Gracias